Hola chicos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os traigo una nueva herramienta de Google que se llama autodraw.com. Es una herramienta muy interesante, sobre todo si no se te da muy bien dibujar. ¿Por qué? Porque esta herramienta lo que te va a permitir es que Google intente adivinar lo que quieres dibujar para darte una opción y que la puedas elegir. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a imaginar que yo quiero dibujar un coche. Pues como yo soy muy malo dibujando el coche, yo voy aquí haciendo el coche, aquí lo podéis ver, y arriba Google me va dando opciones que piensa que puedo estar queriendo dibujar. Entonces fijaros que de los trazos que yo he hecho a lo que yo puedo conseguir es una diferencia brutal porque claro, de lo malo que soy yo, fijaros en un momento que estoy consiguiendo. Voy a quitar este dibujo, imaginar que quiero dibujar una taza, vamos a ver cómo lo consigo. Hago así y aquí vemos que hay diferentes tazas y en un momento de mi dibujo malo podemos cambiarlo a uno de estos. O por ejemplo, imaginar que quiero la pantalla de un ordenador, pues hago así y a ver si lo ha conseguido. Ahora se lo ha puesto más difícil. No, fijaros, aquí lo tengo. Entonces es una herramienta que nos puede ayudar a las personas que no dibujamos muy bien a hacer cosas interesantes porque Google está usando aprendizaje de máquina para intentar averiguar qué es lo que estoy intentando. Y la verdad que es muy curiosa, es muy interesante y está genial. También nos permite dibujar sin el auto, es decir, sin el autodraw, es decir, ponerte a dibujar y que sea lo que Dios quiera. En este caso vais a ver que ya no me ayuda, yo me pongo aquí a hacer lo que sea y no salen nuevas opciones. Entonces bueno, para en el caso mío que soy tan malo dibujando no me es interesante, para mí es mucho más interesante con el autodraw. Podemos elegir texto, formas, cambiar de colores, rellenar, bueno, está interesante, pero lo que realmente tiene gracia es el autodibujado. Fijaros, voy a hacer un árbol a ver qué tal me queda y fijaros que aquí ya tengo un árbol y en un momento. Entonces para hacer dibujos rápidos, algo interesante sin ser muy bueno, creo que es una herramienta que está muy muy bien. Espero que os haya gustado, os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!